¡No más Evo! ¡Queremos algo nuevo! Una protesta en rechazo a que Evo Morales pueda optar por un nuevo periodo presidencial. Miles de bolivianos expresaron en varias ciudades su indignación con la insistencia del oficialismo en mantener viva esa posibilidad, incluso pese a que la discusión fue dirimida en un referéndum popular hace un año, cuando el no a la reelección se impuso por estrecho margen. Tenemos que salir a las calles y decir que se respete el voto, y si el gobierno no quiere, pues hay instancias legales y vamos a llegar a las últimas consecuencias porque se respeta Bolivia, se respeta nuestro voto. La oposición midió fuerzas en las calles con los seguidores del gobierno, en recuerdo de la consulta que promovió una reforma constitucional. El oficialismo asegura que la derrota fue resultado de una campaña de desprestigio que con base en mentiras afectó la imagen del presidente. Por eso vuelven a movilizarse reclamando una nueva vía para habilitar a Morales, en el poder desde 2006, después de dos reelecciones.